Producción, empezamos a la vuelta a tierra, digamos, a arreglar un poco la huerta. ¿Se podría decir que este es un emprendimiento familiar? Sí, exactamente, es un emprendimiento familiar. Estamos todos, somos la familia que trabajamos acá, el grupo familiar, digamos, somos cuatro. Todos colaborando en ciertas tareas. Exactamente, ciertas tareas. Todos colaboramos, sí, completamente. Bueno, cuéntenos un poquito qué tipo de artículos encontramos en la huerta. Tenemos perejil, acelga, lechuga, cebolla, remolacha también, achicoria, espinaca, todo un poquito. ¿Qué le diría a alguien que está intentando iniciar con este emprendimiento y todavía no se largó? Que inicie, tiene que tener tierra y trabajarle un poco nomás. Es poco lo que hay que hacer, digamos, es simple el trabajo. No es tan delicado, digamos. Bueno, me mencionaba que están con este emprendimiento hace dos meses, pero ya lo venían trabajando antiguamente. Sí, sí, de febrero empezamos todo. Sí, dos meses llegó para salir la producción. De ahí ya se hizo más fácil el tema. Bueno, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia y teniendo en cuenta las distintas fases de aislamiento, ¿cómo les afectó esto? Y a nosotros acá afuera, digamos, la chacra es poco lo que nos afecta. Estamos bien, digamos, no podemos ir al centro, digamos, del pueblo, pero el resto está todo bien. ¿Económicamente con el tema de los repartos, por ejemplo? No, 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 no nos afectó tanto. Muy poco fue lo que afectó. Ahora con la cuarentena no pudimos salir a repartir, pero ahora ya se puede, estamos saliendo de vuelta. Bueno, en ese tiempo me mencionaba que las personas que más accedieron a sus productos son los vecinos locales. Sí, también los vecinos, sí, eso se ve mucho. Siempre están acá a la vuelta, digamos, vienen a comprar eso. Bueno, cuéntanos un poquito en qué zona estamos, cómo le pueden contactar, cómo pueden acceder a sus productos. Quinta edición Palmar, acá atrás la Cerrera de Silvestre, por rutas de la Altovía 117. Bueno, ¿tienen pensado extender un poquito más la huerta? Sí, tenemos pensado, sí, estamos en eso. Estamos trabajando, ahí ya está el tractor trabajando la tierra. Y hasta ahí vamos a ver, si Dios quiere. Por ahora no, después no sé, a lo mejor seguimos agrandando la huerta. Bueno, esto lleva todo un proceso, arado de tierra, abono, por ejemplo. También eso tenemos, abono, todo eso. Sí, abono y tierra nomás, lo único que se lleva. Se trabaja la tierra, se inician las plantaciones y ya está. Y listo, eso nomás, trabaja la tierra y se le abona, digamos. Y ya está, y después se lo va plantando, ¿no? Bueno, y qué mejor que un alimento de producción propia, ¿no es cierto? Sí, sí, acá plantamos todo, sin agrotóxicos, sin nada, todo natural.